señores como estamos increíble nunca pensé que se iba a llegar este momento pero aquí estoy con mis perritas como estamos aquí está palomeado como está mi viejo y que se hizo el otro más está bien aquí está tres chetas mi viejo qué bendición un honor para mí estar con los cracks de rescate y pesca lo que hacen estos mages es con un contenido único original no hay nadie que es la onda aquí en el salvador si usted no lo conoce es difícil que no los vaya a conocer pero estos cracks este hacen vídeos se meten a la playa ahorita está picado al mar base ahí está y aquí están también aquí está el chile chiquete cómo estamos mira don paja y es surdo el cerote vamos a hacer como está por cierto este quiero comentar ustedes tienen un rancho como un rancho donde la gente puede venir arriba si querés no muchas gracias no pero quiero quiero comentar qué fue lo que se hace de mí que me gusta pues se puede encontrar los tres chetas ahí en instagram se hace de mi casa por cierto este mostrarnos que fue lo que agarraron ahora y de veras cómo no te voy a salir hasta hasta de lado a ver que la mona anda y el mar de este agarramos de huella y más o sea de que de que si un cliente viene aquí como como se llama exactamente aquí garita palmera y la calle está vergona por cierto la calle está buena mira el chile ya se fue está está se enojó el cerote porque le echele chiquete mira y pura tabla del nalgombe sólo es panza el cerote ahí estaba estaba mostrando que ese pescado agarraron ahora ahora con unos suscriptores que vinieron y todavía no me dejaste vamos a ver qué lindos sigamos aquí a tres chetas es nalgón este magia y ese solo es un pescado nombre de 25 personas 25 con el que con este estado de grandes ayer canal de nosotros podría ver el vídeo más después de hoy no va a salir ahora vaya entonces yo lo voy a probar pero no está relajado pero que lleve pescado ahí están los grandes pedazos no sino como no me harto mucho más pero si todavía se siente caliente en las bandas porque todo el chero que venga porque siempre visto la gente va a dar su platillo de sopa y lo está muy calentado todo el que venga y vos y te da la suerte papá si cabal no es ya el destino miren miren este que en algo en camina este usted lo pueden buscar ahí como tres chetas así que lo vamos a buscar viejo que a ver qué belleza no entonces nos vamos a nos vamos a dar ahí ahorita casi no se puede bañar veo si se baña ahí este tres chetas conmigo los dos así esta verga sí me siento raro porque mira estas más cada vez que vengo me tocan así me siento pero pero hay tuve la estar con calleja también y yo lo vi de calleja pero quizá la calle está más ponchado que bomba calleja qué decir de su voz yo lo vi no lo que él tiene es que el lomo es como más grande creo pero de la viola creo que estamos igual pero es que lo que pasa es que calleja es como templado el cerote es como que si él pasa en una esquina y se topa con una puya explotas el cerote en cambio a mí se me derrama es diferente para abajo dice el cerote bueno yumbayumba tío servirlo pues servirlo pues este cerote como mira si es lindo esta gente o mira y no es tan caro venir aquí si ustedes tienen algún paquete o algo o sea que si yo vengo yo vengo un domingo temprano y digo y quiero que nos metamos al hay mar que si mira yo lo mismo yo hago casi por ahí está bien de sopa y no tienes una tortilla por tirada vos tostando si tostado dale más pescado y querer y ahí está bien uffa uffa la nene por ahí belleza esta pelota mira bien vergona la tapadera rina güer aquí alguien se puede morir cocinando ya vieron ustedes que encangrenado a para la huevo para la para la foto para vamos a comer con estos cerotes y ustedes traiganse un cafecito pues aquí viene mico serio mira ese nombre no te no te enojes más eva que está enojado más ustedes lo conocen va que esté enojado el chile yo siento que no vamos a tener que dar al final del vídeo el pito para que mira que onda y vos la panza a las nalgas adelante la fue a pensar a la playa míralo ahí hacia adelante la viene ya viste es que aquí no se sabe si tienen las nalgas aquí no no pero la fue a pensar a la playa huela el pito para que se fue a pensar allá que le digo a este gordo que tenía rato pa y todavía le preguntó a frente delante no es que yo andaba con las dudas le andaba con las dudas ahí no 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 le iba a preguntar a este mira toca esta banda de aquí esta pelota tengo una pelota aquí puro sebo arriba de la mona tengo un igual mira que tocaste lo traes mira se me tocó los huevos le tocaste los huevos legal si dice huevos ahí no tiene huevos pasa si mira y hay huevos pero no tiene nada en chile mira a ver como le vamos a decir sandía rayada no no sandía rayada jajaja es que esto te sirve porque vos no has vivido en la capital chile mico serio mira esta banda cuando vos vas ahí en el bus te la pones así ahí está ve te pasan revisando y vos nada ve y de la nada ay que madre aquí te cabe el perón de sopa va ahí voy caben así ahí ahorita le puedo decir que bueno miren la carimbona como miren la carimbona como crudo ya no te paré no no yo te pregunto loco si en verdad crudo espérate tomarnos hola ahí está la tortilla gracias tomarnos tomarnos una foto vamos a grabar una foto no loco pues sí entonces está buena la sopa maje yo lo preparemos no parece pollo que pescado es que son pedazos gigantes como cuantas libras traía ese pescado veinte veinticinco libras pesaba mire que lindo come pescado este hijo puta debería de haber un premio para para la gente que coma mierda qué lindo ese cerote guay piso muchas gracias en mi cobrad no hay alguien que te vas a cantar que padre es único pero pero yo también soy alcalero lo que pasa es que lo que hacemos es único si me gustaría darme un beso con este cerote ahorita está bueno va humildemente decimos nosotros humildemente la gente me pedía vayan al rescate y pesca y voy viendo aquí para que me metan el dedo venía yo a la hachadura y me acuerdo yo de mi mejor de quien? de usted es que le he puesto en el whatsapp mi mejor usted? usted va a llevar al juego cara de caballo va a llevar al juego cara de caballo va a llevar al juego cara de caballo mira ve si mira ve mamá la chichita dice si no te ha terminado de criar voy a poner un pedazo de pescado aquí no 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 de calleja, cabalas, chives balón está grabando está grabando ¿cómo se llama el cocodrilo ahí? pero ya no está allí dicen ahí está todavía pero nosotros vimos que el DJ no lo bueno, los bichos dicen que no están pero a saber, se lo llevaron ya andamos ahí en el traje vaya cuanto me da por estar grabando el camarógrafo en el guanaco en el guanaco y vinieron los guanacos y fíjate que él los guanacos sur al día vimos la gata como dice 2000 libras que andaban asediando los turistas los surfistas allí allá adentro un tiburón era fuerte la lancha pero ahora no cae no la vimos allá ahora como que se vino algo por tierra como un tiburón un tiburón ese tiburón no parece chacalote no gata esa gata has visto la gata? este no parece gato es chacalote es chacalote no viste la noticia de león marino que salió a futuro le dije que tiene una gata oale 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 este chale es malo es que el chale son los dos hoy se está aprovechando de 1000 cerotes Cheles son malos cheles. Aquí es puro vacil. Todos los youtubers recibimos así nosotros aquí. Siempre estaba pupu de niño aquí. No, nada. Pupu de niño, mirad, papá. Este corto. Este corto. Mira, voy a elegir pupu de niño y él dijo león marino. Están allí. No, van empate. El gordo ya le dijo y se fue a la playa a pensar lo que le voy a decir. Y le traía una buena. Van dos a dos. Van dos a dos ahorita. Ahorita van dos a dos. Verdad de cena lo que nos dimos. Verdad de cena. Ese, comete eso, man. Eso, dale, dale. Dale todo, dale todo, dale todo. Y dale todo. Sí, dale, dale. Aquí él dijo este. Chucho, le voy a guardar las horas a chucho. ¿Qué onda? Este es chelé. Este es chelé. Este es chelé. Este es chelé. No es chelé. Este es chelé. Tres a dos. Tres a dos. Tres a dos. Tres a dos. Pensadla, pensadla. Pensadla. Pensadla bien. Tres a dos. ¿Por qué ha dicho así este poco? No, eso sí. No, eso sí. No, pobrecito el chucho le voy a guardar la mano. Trabajar. Te estas acabando, Gordo. Nunca había visto alguien que te llevara tantas cosas. Tantos apodos. Este es un apodo que salio ahí. Pero Verga Verga, casa de niño. Me queda de pedo. porque la caca del niño es blanquita a ver que le ha hecho Frank el culado de él me ha visto la caca del niño como es ponele un pamper así y chollalo ya vas a ver cómo queda ahí no, pero está buena la sopa, el pescado nunca te hayas tomado una sopa así y un pescado así pura vitamina para que crezcas a viola traías hambre, traías hambre sí o no decirlo, no, no, decilo decí en cámara porque yo te más o menos no habías comido todo el día la verdad que no me había estado bien a la carrera habías comido, a la carrera se come y a la carrera cabal es verdad cabal es verdad cabal es verdad cabal es verdad y usted por favor de niño no esa mierda se alta ahí ya cómo se alimenta esto, la mierda se alta entonces se va a bañar en hilo con siete mares ¿qué onda que nos va a llevar a picar a esto? no, no cabe en la lancha el reto es de esto que lo podemos tirar tipo gallina y lo tenemos imposible ajá, ajá, cabal y después de comer no, me van a esperar una subora que baje la comida no, que baje la comida ¿qué pasa una subora? dice el hijo de puta como que fuera bien fácil, vieron que el sacudo tiene un criadero ahí en ese pasaje cerote donde me metí de puta hasta la mano me pasaban tanto así pero que ahí no cabía en el pasaje ¿qué es lo más feo que han visto de este lado ustedes? muchas cosas bravo muchach oí lo que dios esperate que a veces me preguntamos ¿qué es lo más feo que hemos visto aquí? ah este chelé usted ganó usted ganó con esta se juega ganó el chelé ganó el chelé ganó el chelé te ganó el chelé te ganó el chelé gordo con el cinturón el hijo de puta está grande de la zancuda y me lo van a atender como van a picar esas cosas feas no, espera ahí se te malo le ayudó sí, yo le ayudé se va chelé te ganó te ganó se van está bueno se llevó el cinturón me lo ardeba el hijo de puta está vergüenza mira, eso es rico mira gordo eso que tenés ahí el pellejito el pellejito ya cerote, andate el pellejito, bro de lejos, si es rico para qué servirá el pellejo el pellejo el pellejo que estaba rico chizarrón es malo que acá de niño te andaba haciendo pedazos de chelé, gordo qué onda ahí, bro yo pensé que no le iban a dar el pellejo todo el pecado me tomé mira, qué verbo de hueso puro hueso es una mierda era un tigurón qué grande yo digo que tienes que buscar ustedes esos cerotes y venir a vivir la experiencia de quedarse aquí y la gente se queda aquí o en la guía no se queda vienen aquí y se quedan para dos boches tres días por quince días de vacaciones quiero mandar una bendición especial para toda la gente que nos está viendo de la USA un beso especial para todos ustedes para eso es que nos movemos aquí para que usted se sienta tranquilo y que vean las mierdas que hacemos cabal y relajado ahí en su sillón cabal a mí me va a llevar la gran puta en todo ese camino maño te hartas unas espinas a veces a veces ¿es el culo la de tener rayado? no el organismo el organismo porta todo y cuando te hizo no puedes preguntar cualquier mierda cuando aquel hombre que te hizo que oró por vos y andabas haciendo así ya estaba como loco ajá el hipnotizar ajá y que onda ahí ajá contalo contalo hay gente que me pregunta esa mierda era pues el video o fue verdad además este divina mierda ese brother ese brother va a llevar juego ese va a llevar juego todos los magos los hechiceros ese cerote también se va a llevar dice un dicho si yo creo que hacía el mismo hoyo y como te notizó vos te vas para el chimbolero de un solo junto con él porque estabas agarrando paja con él y toda la gente que me vio el video se va también así que te venimos no yo no quito el video yo no quito el video yo te pregunto yo te pregunto yo te pregunto pero que andas ahí pues pero que andas si o sea vos en el fondo tenés la conciencia de que sos vos veas pero hay algo que te dice que tenés que seguir lo que él te dice ajá ajá no es que te dormís ajá y no vas a poder decir tres yo decía uno, dos, cuatro pero en la mente yo decía tres y me salía cuatro en la boca ajá ajá van a llevar juego espérate y vos no viste el video yo con el otro pendejo calleja mamador de huevos que que dice y esa mierda es real yo cuándo cuánto has visto me vas a calleja llorando van a llevar juego vos no viste ese no no lo vimos ese pero ahora sumir el cerote dice poné acordate de un nombre de un familiar que haya fallecido un amigo cercano y el cerote dijo me lo voy a hacer mierda voy a pensar en tal persona porque yo sé que no me lo voy a adivinar porque en mi familia sabes imagínate viene el cerote y le agarra la mano tenés que buscar ese video le agarra la mano y le dice estoy sintiendo algo fuerte le dice siento algo fuerte es una persona muy cercana sí es muy cercana y empieza a calleja a llorar y le dice puta ya 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 La manera de Gemi. De la nada. Siete más lejos de primer auxilio. Ah, de primer auxilio. Este le dio a tragar a toda una hija. No, hombre, que el su puta no se termina de masticar. Y yo queriendo hablar. Y él se para el mentalista y lo abraza. Y le dice, yo sé de que José Luis, algo así se llamaba. Pero le dijo el nombre. Está mejor en otro lugar. Y Callajas empieza a llorar. ¿Y quién puta le dio el nombre? Y Callajas contó de que él tenía un mejor amigo antes. Quizás es el único amigo que ha tenido en su vida el cerote. ¿Y vos, pues? Y vos, pues. Mejor amigo, dije yo. Un mejor amigo que él tuvo. Que lo mataron. Y que cuando... Y lo mataron y él... Él lo extrañaba, pues. O sea, como maten a este cerote. Y vos con el tiempo... Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas de él y comienzas a... Ah, pues y que venga a ese cerote y te adivine. Ese nunca me va a adivinar. Y el cabal le adivinó y el cerote sale y empezó a llorar ahí. ¿Cómo puta vas a fingir eso? Ajá. Yo no creo en nada, güey. Es que te lo haga. No, no, pero lo que te digo es que... ¿Qué? Que quien está pensando en eso... Va a llevar fuego. Va a llevar fuego, viejo. Hasta en esta gran nuca, ese bucano que tenemos, va a llevar fuego. Allí no te va a escapar, viejo. Allí no nos vamos a escapar. Nadie. No. No, pero ese cerote es divina mierda, bien rara. ¿Sí? Porque, por ejemplo... Hace que cerres los ojos y te toca a vos. Pero vos sentís los toques. Como que seamos de espalda, ¿verdad? Y él te diga, ahorita te estoy tocando la chiche. Y él te está tocando la mía, pero vos sentís allá atrás. ¿Qué lugar te estoy tocando? Te dice, la chiche. ¿Qué lugar te estoy tocando? La nariz. Pero me está tocando a mí, no a vos. ¿Qué? ¿Esa mierda? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? ¿Qué dice? ¿Paja brava ahí? No, hombre, Javier, estamos ahí sorprendidos. No, hombre, rato. Es que lo que les hipnoticia a nosotros, vamos a ir con la capital. No, yo es el maestro de las costas, son las únicas que les voy a llevar. A lo mejor hay que se den a madrazo con el maestro. Sí, a huevo. Con otros dos maestros le dan. Bueno, yo estoy pendiente todavía de meterme en esa lancha Cerotti y a San Pablo. Pero mira cuando... Esperate, pero no, esperate. Yo te lo tengo que ver, yo sí. Mira, cuando te metamos en una lancha, un barril te vamos a amarrar. Un barril de... ¿Has visto la pérdida de tiburón? De lo que le ponen al tiburón para flotarlo. No, porque para este yumba yumba, como este no creas, si este yumba yumba se lo cae al agua. No, por eso por un barril de eso le vamos a poner amarrado ahí. No, de lo que ocupamos de eso para hacer gasolina. Ajá, de eso. Porque chaleco para vos no hay. No hay. Ajá, eso, eso es. ¿O tenés un chaleco vos? ¿Hay chaleco? No, hombre. ¿Este el café? ¿Este el café? Ahí está. Está bien, está cerotando. Mira, no sé si te resulta. Espera, te enseña, quiero estar seguro, cerote, si está grabando. Qué miedo de que este cerote no esté grabando, mira. No te puedo grabar, no, hombre. Este cerote. Ahí estamos, ceja de mica. ¿Qué onda, ceja de mica? Aquí te he quedado, no, hombre, pendejo, aquí te he quedado. Aquí, ve. Espera, no, espérate, es ceja de mica. Espérate, vení, cerote, te voy a quitar esa mierda. Dijo de puta. Ey, mira, mamá. Te lo hice, me hablan todos de las charras de siete mares. No, hombre, te he quedado un pedazo de pescado aquí, pendejo. Ahí está, bien, verdad. Máje, vení, vení. No, desconfíate en mí, cerote. ¿Desconfíate en mí? ¿Vení, hombre. Empezar tu café, bebé. Dijo de puta, hombre. ¿Qué onda ahí? Tú me cocinaste una seta madre. Tres chetas, decí vos. ¿Qué onda ahí? Me convertí. Evolucioné. Puta, poquita azúcar. No, no. Dale, pues. Poquita azúcar le echan aquí, vos. E hiciertan el café con tortilla ustedes. Sí, rico, tostada. Esas son mierdas que quedan solos aquí en la costa. Es como que has oído vos que los de Izalco se convierten en monos. Nunca has ido a Izalco vos. No, pero vos ya estás hablando ahí de otras cosas ya, de como de brujerías. Máje, preguntar, señores, comenten ustedes y estos cerotes como no salen de aquí. Es que no penses en brujerías porque yo no estoy pensando en eso. No, yo no. Para llevar fuego. Puta. Es que estos de la costa tienen sus métodos ahí extraños, pues. Ah, vergón. Máje, miren. Sí o no, que no nos dimos algo, máje, de la nada, viste. Y este cerote es lindo para hartarse. Hombre, yo comí un plato así, va, dime. Así, me. Qué lindo. ¿Por qué te dijiste, Dima, que faltaba ahí el recaudito, el recalentadito? Sí, 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 a huevo. Ese sabe mejor. Sí, sí. Miren qué lindo me miro con el sombrero de tres chetas. Guachas. Siete mares. Ah, siete mares. Sí, sí. A comer mierda, yo tres chetas. Marinillo, marinillo. Madre, cerote. Y siempre lo anda puesto, güa. Ay, que siempre lo pone. El que sí, son lindos cerotes. El que no lo lleve así a la ciudad porque es demasiado ya, va. Ya, verga, le pueden dar allá. Si me quieres retar algo en la ciudad, comer algo ya. Te voy a decir, la verdad que yo para comer no, no, no soy tan bueno. Ah. Pero sí me gustaría llevarlos alguna onda vergona ya. Ah, buen pulso, tiene un puta, mira. ¿Ya no usaste, güa? Sí, ya, no, puta, sí, sí, me he hecho un vergo más. Mira, nosotros hemos ido con un chacado, pa' verga. ¿Has mandado con ellos? No me voy a llevar. No, pero a mí me gustaría llevarlos a un lugar. Tiene que haber algo que no hayan hecho, cerote. No, pero otro cualquier cosa. Pero lo que pasa es que no la, no, no la voy a decir porque. Ah, voy a venir otro. Ah, estos cerotes aquí no andan amagando, jujuta. Yo voy a, yo voy a un lado ya el siguiente día y va a los otros cerotes. Paloma, jujuta. Pero bueno, cada quien tiene su estilo. ¿Y para dónde, pues? Cabal, así es. El estilo que no pueden huevear es el de estos cerotes, así, legal. Sí. No, él, mi gimnasio artesanal, mira. Sí, no sé. Yo le puedo decir algo. Artesanal, mi gimnasio. Sí, vergón. Estos mageas hacen ondas que asustan. Y en la playa no querías cocinar algo así en la playa. Sí, una aventura en la playa. Cocinar, ¿no? Sí, lo caminando, ir a agarrarlo y cocinarlo ahí. ¿Qué bueno quisiera? Pues sí, un día voy a venir más despacio. Te viene que dar uno de un día. Te viene un día, te va el siguiente día. Para lograr bien el... Y si se fijan, yo grabo de corrido, yo no... Si me hacen mierda a mí, o cualquier cosa, es el vacil del salvadoreño vacilar entre todos aquí, ve. Yo he viajado a otros países, a un vergués países, y ahí entiendes por qué el salvadoreño es tan querido. Porque nosotros, nosotros nos ponemos a joder aquí, ve. Y compartimos. Y compartimos, pero vas allá a Italia, Cerote, te ven pasar y vos, nada, te caes Cerote y se cayó. A que siga, ojalá... Nada, Cerote, por lo menos aquí se cagan de la risa y después te ayudan. Ajá, se cayó el puto, se cagan de la risa y te ayudan. Allá no, te caíste. Yo quiero ver que tienes una caña también de la orilla. Es que hay un vergo de mierdas que hacer. Hay un vergo de mierdas... Ahí tirando la caña de la orilla. Hay un vergo de mierdas que hacer. La verdad... Qué buen café, muchachos. Los felicito. Bueno, este ha sido el primer video de la nada. Salió increíble. Me viene a echar un sopón de pescado con estos mages. De verdad, mages sigan adelante. Han logrado un vergo más que cualquier otro Cerote que se la pique en este país. Tienen unos... Se puede decir hotel o hostal. Hostal. Un hostal vergonísimo, mages. Aquí uno se puede estar y puede venir a vivir el salvador de verdad, mages. Así que, algunas palabras ahí de palomeado. No, hombre. Agradecer a Iba porque salió de la nada. De la nada. De repente me llama y yo veo la llamada, va. Es la loca, dije yo, va. Es la pupusa loca. Yo marqué abajo. Yo le marqué a mi mejor puta. La tengo guardada en WhatsApp. Ajá. Y me contesta siempre. No, y lo bueno, pues, agradecer a Iba por la visita. Pues, aquí están las puertas abiertas. A cualquiera. Y tres chetas. No, a cualquiera que quiera venir. Aquí es bienvenido, brother. Pues, ahí, gracias ahí por tu visita. Por compartir un rato entre amigos también, va. Por aquí, como vos mismo dijiste. Entre amistad, echadle un cafecito. Echadle un sopón. Que ese parco estaba fresquito. Sí, un parco. Sí, un parco. Sí, un parco. Un poco pegada. Acabado de agarrar, brother. Es el pescado. No, es que se siente en la sopa. Y, pues, hay un saludo para todos los que te... Para todos tus suscriptores. Y vayan a ver a Catipeja también. Sí, vayan. Aquí voy a dejar. Ellos van a comentar este video. Y ahí lo vamos a anclar. Ahí todos a apoyar a estos cerotes. Porque estos son... Uno dice, ah, es que el gordo es salvadoreño. Estos cerotes son salvadoreños. De verdad que viven palomas cerotes. Pero que nosotros somos salvadoreños de costa. Sí. Esos salvadoreños de la ciudad. Sí, y mirad, sí, sí. Ustedes igual, las puertas abiertas. Si quieren llegar allá por mi casa. Ahí tengo un cuarto humildemente. Como dicen ustedes, ahí se pueden quedar. Pues sí. ¿Están llegando? Pues sí, humildemente. Entonces, ustedes pueden llegar y listo. Yo los llevo a algún lugar que no conozcan. O ustedes denos un... No, no den ideas. Porque si no, después se las roban. Están pendientes ahí del canal de estos cerotes. Y bendiciones para todos. Me despido desde acá. Desde el... ¿A dónde? Garita Palmera. Garita Palmera. Bendiciones para todos. Estamos ahí. Besos. En el nudo de la vejiga. Bendiciones. Monderuta el sapo. Va, dale, pues. Bendiciones. Bendiciones.